...producción, estas no brincando. ¡Bien! ¡Bien! ¡Opa, bien! Lo está haciendo muy bien, Linda, ya están saltando. Sin embargo, Mauricio, parece que están saltando al frente. Me asusta esto. No logra agarrar de una. ¡Bien, Linda! No, no le vuelen las huellas a Linda. ¡No le salten, hijas! Muy bien. ¡Prepárate, Linda, ahí viene otra! Está complicado. ¡Ahí está! ¡Ay, no! ¡No, Mauricio! ¡No hagas trampa, Mauricio! Está usando una técnica muy buena. De rebote se llama. Claro. Es una técnica de rebote. Linda, lleva más que tú. ¡Le doles! ¡Sí, es cierto! ¡Sí, es cierto! ¡It's burning! Se están quemando. ¿Llevas tres? No te preocupes, Linda, ahí está el extintor. ¿Sabes qué? Está complicadísimo esto y nada más... ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Se me salieron los que me agarraron! ¡No puede ser! ¡Ya ves, por tanto!